El número de un código, porque nadie sabía, y ya mencionaron que Acodesmovi DRL es el tercer lugar, fue una gran alegría para mí. Entonces fue una experiencia bien grande que tuvimos a nivel nacional, en los viejos que tuvimos el tercer lugar, y es que tenemos un cacao de calidad. Ella es Lady Soriano, presidenta de Acodesmovi DRL, una cooperativa productora de cacao en el Puerto El Triunfo, que en 2017 logró posicionar la calidad de su producto a nivel internacional, gracias al apoyo del proyecto MOCA. Esta iniciativa, financiada por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos e implementada por la Lutheran World Relief, busca maximizar oportunidades para que los productores de cacao en El Salvador mejoren sus rendimientos productivos, capacidades de comercialización, ingresos y medios de vida. Otra de las cuestiones también en que se está apoyando como el proyecto es el hecho de poder transformar este producto, volver a la tablilla, incluso hay otros lugares donde están haciendo bombonería, pues, o sea, entonces no están vendiendo, sino que ellos están transformando. Por ejemplo, Lady, que es la promotora en esta zona, ella está trabajando el tema de tablilla con varios grupos. MOCA también ha creado Cacao Móvil, una plataforma de acceso libre en la que se encuentra la mayoría de sus contenidos de formación, lo que contribuye a capacitar a pequeños productores en el manejo de sus cultivos. Hasta la fecha, son 1.800 productores de cacao capacitados y se ha facilitado 441 créditos para capital de trabajo, compra de insumos e inversión en fincas. Informó para laprensagrafica.com, Vladimir Fermán.